A mi juicio, estos son tres. Primero, la clara identidad del maestro y sus funciones. La principal fuente de esta identidad se encuentra cimentada en la escritura, que da una pauta clara para comprender quién es el maestro y quién debe ser. Segundo, el ámbito público de las cuestiones. Esto permitía que la lección fuera difundida y colocaba así a disposición de cualquier interesado, mientras que entendiera latín, por supuesto. En consecuencia, el maestro era plenamente consciente de la relevancia de su actuar, y esto, suponemos, redundaría en un sentimiento de responsabilidad que expiera perfeccionar y profundizar los conocimientos de adquiridos. Los magistros del siglo XIII tenían que someterse dos veces al año a las cuestiones, lo que les exigía estar constantemente repasando y reasimilando sus dos pinos. Por lo que a todas luces, las cuestiones podrían ser consideradas como una especie de evaluación docente. Y tercero, la exigencia de rigurosidad de la que el propio Santo Tomás es modelo. Este último aspecto se desprende de los otros dos, y el maestro tenía una clara conciencia de su identidad, de su quehacer y de las exigencias a las que se enfrentaba. Para terminar, podríamos preguntarnos, ¿por qué para Santo Tomás la pregunta por la verdad es tan importante? Esta duda no es peregrina, lo sería si el animatis fuera solamente filósofo. Por supuesto, en tanto que cultiva la ciencia filosófica, el doctor común toma las inquietudes y las motivaciones de sus predecesores, particularmente de Aristóteles. Por eso podemos encontrar en el deber y date una aproximación metafísica del problema de la verdad. Esta se constituye en el hecho del conocimiento, doctrina consagrada en la famosa sentencia, veritas es adecuación del ente, etc. La verdad significa que los entes y el intelecto tienen una cierta relación de adecuación, es decir, que entre ambos existe un parangón que sustenta el conocimiento cierto. El ens es verum en cuanto es veritativo, en cuanto permite ser conocido por el intelecto. Pero el santo es, ante todo, teólogo. Esto quiere decir que asume, además, otra condicionante que marca radicalmente su pensamiento, la fe. Podríamos decir que, para Santo Tomás, la pregunta por la verdad tiene una cierta inspiración escriturística, pues ya en el Evangelio de San Juan podemos escuchar que Pilatos interroga a Jesús, que es la verdad. En ese sentido, no solo es una inquietud profundamente humana, y vaya que lo es, sino que, para Santo Tomás, esta pregunta tiene inscrita la problemática de la fe y de la relación con el Dios vivo, que en Jesús se revela. Ante esta pregunta, el Señor mismo responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso, quien sigue al Maestro es aquel que pertenece a la verdad, y el que es en la verdad, escucha mi voz, como dice el Evangelio de Juan. Sin duda, el doctor Angélico siguió de cerca los pasos del Redentor. Por ello, tuvo la gracia de poder escuchar su voz, y así levantar el imponente edificio ideológico que es su obra. Ella no es más que la reflexión profunda sobre una vivencia personal del resucitado, de quien Tomás habló excelentísimamente porque se colocaba en una atenta escucha de su palabra. A él se le pueden aplicar, sin duda, en grado sumo, estas palabras de la Escritura del Libro de la Sabiduría. Aprendí la sabiduría sin malicia, reparto sin envidia y no me guardo mis riquezas, porque es un tesoro inagotable para los hombres. Los que lo adquieran se atraen en la amistad de Dios, porque el don de su enseñanza lo recomiendo. Muchas gracias. Agradeciendo la exposición, nos acaba de brindar Francisco. Vamos a pasar a escuchar ahora al profesor, don Patricio Lombardo, quien es doctor en filosofía y además catedrático del Instituto de Filosofía de esta universidad. Él nos va a presentar la ponencia, el cuerpo humano en la filosofía medieval. Aportes de Tomás de Aquino. Bueno, agradecer al Instituto de Historia esta invitación, particularmente al profesor José Marín, en mi decano, del mitologizar que esta una mesa sea tomista, porque la verdad, Santo Tomás de Aquino nunca pretendió ser un tomista, es algo propio de la tradición y que además una de las características de este pensador, que podría haber sido, por ejemplo, Avelar o Buenaventura, etc., es que son pensadores abiertamente al diálogo con la cultura que les toca a ellos hacerse cargo. En algunos casos con la filosofía clásica y en el caso de Tomás de Aquino, dialoga abiertamente con filósofos árabes y judíos. Entonces, quiero dignificar esa figura de este tomismo, digamos, casi encerrado, por decirlo así, y hacer una reflexión filosófica a partir del desafío que me plantea un Instituto de Historia de no hacerme cargo, digamos, del contexto histórico. Para mí me parece importante dar cuenta de la cuestión histórica. Entonces, la propuesta mía tiene que ver que santo Tomás aporta elementos importantes a una comprensión filosófica del cuerpo que se va a proyectar en el siglo XX, fundamentalmente a la luz de la filosofía trascendental, de por temas de marichano, campeano, ranel, etc., y la filosofía contemporánea más fenomenológica como después la de Yard Luh, Marion, entre otros, digamos, que estudian a Tomás de Aquino desde una perspectiva fenomenológica y ahora, digamos, a este Tomás que está encerrado, digamos, en un baúl de la arqueología del pasado. Entonces, mi trabajo no es forense, sino más bien es tratar de ver cómo me puedo apropiar de un doctor del siglo XIII. Quisiera partir por el contexto. Mi contexto se ubica en el conflicto de la Universidad de París en el siglo XIII. Es una época muy compleja porque en primer lugar está introduciéndose Aristóteles en el mundo latino a través de los árabes que reconoce el aporte importante de Averroes, Alicena, Abicebrón, en el caso de los judíos maimónides, respecto de la filosofía aristotélica. O sea, Aristóteles llega al mundo medio hogar, fuertemente por el trabajo que han hecho los árabes. En este caso, el conflicto que se da en la Universidad de París del siglo XIII es que para los maestros de la Escuela de Arte, la Facultad de Arte, les parece muy atractiva la propuesta de Aristóteles y entran en conflicto directamente con la Facultad de la Teología porque allí hay una tensión entre este Aristóteles, este filósofo pagano que entra a un mundo agustiniano, a un mundo distinto y entonces hay un cierto rechazo por parte de la institucionalidad de la Universidad. Entonces, allí se ha asentado un conflicto entre dos facultades que son la Facultad de Arte y la Facultad de Teología. En primer lugar, hay que tenerlo presente porque ese es el contexto en el que Tomás de Tino va a tener que trabajar, va a tener que dialogar. En segundo lugar, está la propuesta interpretativa que hace Averroes, el comentador de Aristóteles, se llama el comentador porque uno de los aportes fundamentales de Averroes es que es capaz de hacer la diferencia entre el texto y el comentario, algo que se confundía en el pasado, digamos, los comentadores mezclaban el texto junto con el comentario y desde allí se va a instalar toda la evolución del trabajo científico y de los comentarios interlineales para que después pasen a hacer las glosas y así sucesivamente. Entonces, uno podría reconocer que este es un filósofo musulmán, árabe, cordobés, que es un aporte, yo quiero reconocerlo, importante al desarrollo del pensamiento filosófico del siglo XIII. Y Santo Tomar lo cita, digamos, dice que es el comentador, digamos, sobre la suma teológica, sobre la suma contra gentiles. Voy a atenderme a los cánones, digamos, del tiempo para no pasarme y darme el tiempo a mi colega y voy a ir viendo algunas cosas que me parecen importantes y que dan cuenta del conflicto y después cómo resuelve esto a partir de su filosofía del cuerpo. Quisiera decirles que el gran tema de Averroes es cómo interpreta el libro tercero de Arina de Aristóteles en el que nos entala uno de los problemas más complejos que hasta el día de hoy ha sido debatido en los especialistas respecto del nupo eticosi, el nupo eticosi, la unidad de entendimiento. Y entonces Averroes se encuentra con este texto y lo interpreta de una manera que produce conflictos a la facultad de biología porque en ese texto particularmente se habla de dos entendimientos, el entendimiento paciente y el entendimiento agente, voy a hablar del término filosófico dentro del lenguaje aristotérico, pero Averroes en su comentario, el texto empieza a hacer una serie de subdivisiones respecto del entendimiento, entonces habla de dos entendimientos, uno eterno y mortal y después dice que es común a todos los hombres y el entendimiento de la especie humana, uno que es agente y otro que es material y un entendimiento potencial, temporal y finito de cada sujeto particular y así sucesivamente. Eso va a generar un conflicto a la filosofía católica fundamentalmente y entonces lo que se hace son las primeras condenas a Aristóteles y las quiero señalar acá porque son elementos importantes. Se produce la controversia entre filósofo y ideólogo de la Universidad de París sobre la interpretación del filósofo árabe y en el año en 1231 el Papa Leónio IX de dos enseñanzas de Aristóteles en la Universidad de París. Está prohibido enseñar a Aristóteles en la Universidad de París. Me recuerda esto en esta agobiación hermenéutica a estos intentos de repente en la filosofía de dar a algún tipo de filósofo porque parece ser incompatible con el discurso de la teología etcétera o de la filosofía. Bueno, ya tenemos al recente histórico en el caso de Aristóteles es un pensador que está prohibido. Incluso voy a leer un tracto de una prohibición que se hace en París. Quedó vedada la enseñanza de Aristóteles en París y en el año 1245 en los censo IV también lo hizo en Toulouse y de allí conflicto sagrado con los maestros de París.